Lo creíste todo. No estoy enferma. Nunca lo estuve. Me desmayé para evitar que te marchases. Tenías fiebre. Estabas pálida. Solo fue una medicina inofensiva que causa los síntomas de una enfermedad. ¿Hiciste eso por mí? Claro que sí. Eres mi esposo. Si tú pierdes respeto, yo también lo pierdo, ¿verdad? Sí. Si yo pierdo, todos pierden.